No te llevas mi vida con tu adiós, no te la coro No te llevas mi vida con tu adiós, no te la coro No te llevas mi vida con tu adiós No te vayas ahora por favor, no te vayas ahora por favor No te llevas mi vida con tu adiós, no te la coro No te llevas mi vida con tu adiós No te llevas mi vida con tu adiós, no te llevas mi vida con tu adiós Lo único que les voy a decir, agradezco la oportunidad de lo que estamos disfrutando aquí Bueno, yo creo que el huracán tiene para dar mucho más No, 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 lo que dice Dula es cierto No hombre, no hombre, ya veo todo A lo mejor ya veo todo Pero el problema no es ese El problema es el cariño que tenemos al huracán Creo yo, creo yo que todos queremos al huracán Yo no nací en Atoleo Mi hermano... Yo no nací en Atoleo No, 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 no Yo no nací en Atoleo Nací en un castocito allá, guerrero allá No, no, no No, no, no Quítenme el micrófono si quieres Pero... Así soy yo Tengo que hablar 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 Oiga, oiga Usted nació en un bolito de la hacienda, ¿no? No, no Usted es bien querido nacer porque yo nací No es verdad No es verdad Nacimos de donde se ponen los huevos Pero el problema es que los huevos no nacen solos De ahí mismo Escuchen al primo B Ok Lo importante es esto Que les quiero agradecer por todo lo que hemos luchado Y queremos... Queremos hacer algo para Atoleo Si ustedes quieren apoyar Vamos para allá Más todavía Ahí es que vamos No, es de para mí Es de para mí Es de un saludo que me manda a mí No hay pedo con la 18 Bueno, 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 bueno Ponen atención o no Ahorita estamos trabajando Yo sé que aquí a ustedes no les interesa Aquí disfrutamos Como disfrutamos el partido ahora, ¿no? Fue el partido, sí o no Lo que estuvimos ahí, ¿no? Lo que estuvimos ahí, claro Solo ganamos ahí 8 a 0 Pero la gente estaba dormida Llegaron borrachos ellos Pero bueno, no se viene el cajoso No es eso, no es eso Lo que les quiero decir es esto Apoyen al huracán, mano El huracán es único Único ¿Ve uno? ¿Ve uno? ¡Ve uno! Estamos, estamos trabajando Para comprar un tarjetito Aquí para hacer una gachita Si me apoye aquí Mi novio aquí Chachito aquí Carlos Que no den mensaje De la directiva ¿Queremos? No, no, no Queremos seguir trabajando ¡Eh! Que pongan atención cargos ¡Eh! 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 Que no den mensaje aquí El caballo aquí Que queremos No, 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 no Este, yo leco Leopoldo Me dijo que la directiva sigue Él va a interceder Pa'ngelo ¡Arre, arre, arre ¡ ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Más rápido! ¡Arre! ¡Fel anderen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si queremos hablar... ¡A dos jugadores del Huracán de Atorrejo! ¡Que son... ¡Ale... que aquí la orden la damos nosotros, jugador que no entrene en el equipo, no juega, en el equipo no manda a Israel, no manda a Antonio, no manda a Víctor, no manda a nadie, manda a la gente de Ato Nuevo, de La Barra y nosotros. Que aprendan lo que de Santo Paqui fue, un buen jugador, el número 8 fue, 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 no pegáis, ahora me llegué. Esta es Dula, cabezas de Totocuete. Esta es la madre de puta que nos parejo. Ahora sí está buena la batería, ahora va. Salud. Salud. Salud, saludo. Levi, habla vos ahí. Cada vez te gusta de la silla de nosotros. Quiero decir que es la gente de acá, se está partiendo el lomo por el equipo de Ato Nuevo. Yo soy de San Salvador y yo he cooperado mucho también para este equipo. Yo espero que sea su mejor y ojalá que quede campeón y que pasen a la cual? Primera vez. Primera vez. Ojalá. Echenle ganas. Yo soy de la unión, donde somos todos el huracán. Pero yo, felicito a mi mamá que vamos a hacer la vaca y que me... Como pueden ver, aquí estamos haciendo el asado. Aquí vamos a entrevistar a Amílcar. Amílcar. ¿Cómo se nos pasó haciendo el asado aquí desde la tarde? Estaba trabajando así, dando la asignada con nosotros ya. Todo está bien. Tenemos varios directivos aquí del huracán Bohemio. El que quiera hablar y mandar saludos allá por luego lo pueden hacer. Los que todos están aquí. Ponle Tomás, ponle Tomás. Tenemos al señor Tomás Romano. Por aquí le vamos a hacer una entrevista aquí. ¿Qué opinan ustedes del huracán de aquí de New Jersey? Ahí está mi tío Tomás. Ahí está. Déjale, déjale. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes del huracán Bohemio de aquí de New Jersey? Para que miren allá en Alto Nuevo, de lo que usted opina de este huracán que tenemos aquí. del partido de ahora. Sobre todo en el partido de ahora. Bueno, yo pienso que fue un partido muy fácil. Pero no podíamos... La democracia más al equipo. Yo pienso que al segundo tiempo no la democracia. El primer tiempo, sí, tú, bueno. Un 6 a 0 nos cuenta. Un 6 a 0 nos cuenta. Un 6 a 0 nos cuenta. No, sí, es importante. Es para que el equipo vaya a dar confianza ahí. Yo pienso que solo nos va a ayudar. Para allá, tío. Tío, tío. Para allá. Para la semisinal. Pero usted está conforme con el partido de ahora. Imagínate, tenemos 8 a 0. Tenemos gente afuera. Tenemos gente afuera. Sí, tenemos gente que se conformó con el equipo ahí. ¿Quién se conformó? Bueno, gente que se conformó con ustedes afuera. Y una entrevista para... Para mi tío Romano, sí. Quiero mandar un saludo a los recantes. De Cantón, Alto Nuevo, de San Alejo de la Unión. Que les duele a todo el mundo que somos Cantón, Alto Nuevo, San Alejo de la Unión. A todos los directivos, especialmente... ¿Metillo y a vos hermanos? No, no, a la directiva porque... Yo pienso que el apoyo de nuestra gente de acá. Por acá no quisiera. ¿No volálen a quién hablaros? Yo le mando un saludo. Un abrazo a mi familia, a toda mi familia, a mi hermano, a que muy pronto vamos a estar allá conmigo. Vamos a seguir entrevistando a personas de Acto Nuevo. Vamos a ver que tenemos al señor Douglas Luna, queremos entrevistarlo a ver que eres, ven para acá, necesitamos que quieran entrevistarnos a Acto Nuevo, 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 a Acto Nuevo. Yo no tengo nada que decir del huracán. Marcos, tú que has jugado fútbol allá en El Salvador desde cuando se inició el huracán, ¿qué opinas del huracán de aquí en New Jersey? Así queremos tu opinión aquí ante todas las cámaras de Delicia TV. A ver, ¿qué opinas del huracán? Yo no sé cómo opinar nada del huracán de New Jersey y yo lo respeto. A pesar de todo, que yo soy águila, pero el huracán... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Muera! ¡Muera! Déjame decirte que estamos hablando de la opinión, estamos hablando de huracán, ¿verdad? Huracán es huracán. 100% 100% 100% Esa es la única división. Lo respeto, huracán es huracán, lo respeto. Ahora yo soy águila, pero siempre respetamos huracán. Tenemos otra entrevista aquí con Santos Paquis. Santos Paquis, a ver qué tiene que decirte huracán. Pero sin llorar otra vez. Pero sin llorar, Santos, a ver qué vamos a ver. ¡Sí, llorar! ¡Ah, llorar! ¡Ah, llorar! Yo me siento bien contento con participar de este club que es tan lindo. Que es tan lindo como el huracán Bohemio del Cantón Alto Nuevo. ¿Quieren llorar? ¿Me siento? ¿Quieren llorar? ¿Quieren llorar? Yo siempre... Y el día que yo lloro es por ese equipo tan lindo. Que me dio la oportunidad de conocerme a mí. De conocerme a un buen jugolista. ¡Era! 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 Una entrevista para William Ochoa. Alguien que quiera mandar saludos a su familia allá en El Salvador. A través de las cámaras de Delicias TV. Tenemos al señor William Hernández. Aquí vamos a... Para que pedimos un fuerte aplauso. ¡Bravo! 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 ¿Cómo te sientes tú con el huracán Bohemio del Cantón Alto Nuevo San Alejo? ¡Bravo! 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 Bueno tenemos aquí, el que quiere mandar saludos. Quiere mandar saludos a los familiares que lo pueden hacer a través de las cámaras de Felicia TV. Tenemos todas las Comunidades de Alto Nuevo aquí. Quiero darle las gracias por haber venido... por estar disfrutando esta tarde placentera que hemos tenido aquí en la casa de William Hernández. Así es que alguien que quiera mandar sus saludos allá a la familia pueden hacerlo. Pasen al frente y lo único que tienen que hacer es saludar a su gente. Un saludo para Marcela Baki, nada más. ¿Qué tanto quiero? ¿Estamos grabando las de ahí, Marcela Baki? ¿A Juanillo, eh? Vamos, a Juanillo. ¡A Chupen! ¡A Chupen! ¡Entreviste de la Chupen! ¡Ay, que los avionados bajan, bajan, fiel! Como ustedes pueden ver, tenemos aquí toda la gente de Hato Nuevo que nos están acompañando esta tarde en casa entera. ¡También! ¡Hola, Chupen! ¡Hola, Chupen! También quiero presentarte a alguien aquí que me dijeron en El Salvador que quién era el Chupen. ¡Este es el Chupen! Allá se preguntaban quién era el Chupen. ¡Esta es la gana chica! ¡Esta es la gana chica! ¡Ah! ¡Esta es la gana chica! ¡Esta es la gana chica! ¡Un saludo para Chico! Estuvado público, tenga muy buena noche, voy a hablar yo, ahora en el mercado. Tenga muy buena noche allá en el Cantón, a Tomeo, a la directiva del Club Deportivo Huracán Bohemio. Les voy a enseñar el nombre, Víctor Hernández, Antonio Romano, Amado Rubio, Amado Rubio, Alexander Begar, Ari Umanzor, Turgio, los perrotes. Mira la cámara, papá, yo estoy viendo la cámara aquí, Andrés. Quiero decirle al Club Deportivo Huracán Bohemio, que bajó al Club, que nosotros estamos aquí trabajando duro, duro, muy duro, Ángel, Tomás Romano, Carlos Flores, presente acá, Douglas, Piccolino, como le llaman. ¿Y el Chupe? El Chupe, toda la barra del Club Deportivo Huracán. Todos, 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 amigos míos de San Salvador, de la Unión, de todo el mundo. Cuando yo pido, y Angelito, me dan, me quedan diez, cinco, veinte, chachos, que es para Huracán. Y cuando nosotros pidimos para Huracán allá, cuando se formó, quiero que te presentes toda la afición allá de Atorueva. Cuando se formó el equipo, lo formó Ángel, Tomás, yo presente, y toda la barra, que nosotros hoy, para todos los que voy a hablar. La misión mía es, preparar el equipo a la vez, este año, lo sé si lo voy a preparar. Lo vamos a preparar. Lo vamos a preparar. Lo vamos a preparar. Quiero, con la ayuda, ¿de quién? De la barra. El equipo de Atorueva de El Salvador. Ale, Chepito, los hijos de Moncho Pijita, Juan El Chocho, el hijo de Prus, y demás. Todos los... Oudiel. Todo el mundo. Todo el mundo. Toda la gente del Valle. Toda la gente del Huracán. Yo quiero decirles algo. El año pasado, el equipo pagaba 13 jugadores. No, hoy vamos a pagar 50. 13, 20 dólares cada jugador en Atorueva. Hoy pagamos 3. Dile que van a pagar 50. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos más cariño ahí. ¿Por qué? Para empezar, tenemos más cariño ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya me dices? Para empezar, tenemos más cariño ahí. Yo... 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 Yo no voy a... A repetir lo que yo cambié. Yo lo que quiero es... Que trabajemos juntos. Y te apaga la cama, güey. No. Nosotros le pusimos un propósito a trabajar juntos para el Huracán de Allá. ¿Quiere uva? ¿Quiere uva? ¿Quiere uva? Y estamos trabajando. Creo yo. Bueno, poniendo la cara a nosotros. Porque no es ni este ni yo. Es la afición. Es toda la gente que quiere el Huracán. Pero que a nosotros nos muestren con trabajo. Con trabajo. Porque de ahí sale la motivación para todo con nosotros. Porque nosotros no vivimos allá. Dula no vive allá. Yo no vive allá. Ni yo tampoco. Ni ellos tampoco. Pero... Queremos... Resultados. De ellos allá. De la cantera. 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 Que entrenen. Que entrenen. Que entrenen mucho. No, que no entrenen nada. Que nos den un resultado. No, es que los resultados están. Están en el primer lugar. 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 Y el dinero les va para allá. Gracias. Gracias a ellos. A toda la barra. Y disculpe. También la barra. Y... A toda la barra. No es Chacho. La manca. Ni Agne. Ni Agne. Ni Cromana. Ni Agne. Ni Agne. Ni Agne. Ni Agne. Es toda la comunidad. La barra. La barra. La barra. Quiero saber... Le deseo... Quien es el este más orgulloso. Cuando el huracán Bohemio subió a la liga mayor. Beso por Eros ahí. Principalmente de ustedes. Y... Les sé dame lo mejor en el equipo. Tanto a este y a este, como a el día. Yo pienso que con trabajo se puede lograr todo. Respecto al equipo, quiero pedirle a todos los muchachos de Ato Nuevo, especialmente a los locales, a los de ahí, a los que sí, en verdad, verdaderamente sienten al equipo que se comprometan a luchar. Porque pienso que la meta de nosotros es trepar el equipo a la vez. Y pienso que con trabajo todo se puede lograr. Y con la barra. Así es, con la ayuda de la barra, con la gente de Ato Nuevo, residentes que residen en Nueva Jersey, yo pienso que se puede lograr. Porque ya se hizo una vez y se puede lograr otra vez. Pero con esfuerzo, ellos tienen que poner de su parte, tienen que luchar. Yo sé que no es fácil, pero nosotros estamos dispuestos a apoyarlos económicamente en todo lo que se pueda. Y respecto a la directiva, quiero decirles que sigan trabajando, como hasta ahora lo han hecho. Yo pienso que si siguen trabajando de esa forma, los resultados se van a ir dando. Y yo pienso que la fe de nosotros es ver al huracán en la vez. Y ya de ahí vamos a ver qué se puede hacer. Porque lo más importante, yo sé que es difícil treparlo ahí, pero el esfuerzo se va a hacer. Disculpe con la entrevista y con respecto al uniforme que hemos quedado de comprárselo. Hasta que tengamos los dos. Hasta cuando vamos a tener el dinero, se los vamos a mandar. ¿Para los dos? Para la primera y la segunda. Yo pienso que al de siempre, para las fiestas patronales... Para las fiestas patronales va a estar listo el dinero de los dos uniformes. De la primera y la segunda. Los rumores que me oyen aquí entre la directiva, no pasa nada. Nadie va a salir. Esto está conmigo y yo estoy con ellos. Esto va, esto va por el mejoramiento de las personas. Aquí quiero que la vamos a ir a tomar. Esto masito, nircar. Nicarleto, romano. Nadie, ayudarle. Esta es una labia que queremos tomar. ¿Se va a comer a la familia? Sí. Aquí nadie ayudarle. Esto es la comida que allá en el barrio nuevo. Es que acostumbro y me gusta comer. Ponga robo, no, no toca robo, nunca frita, no, no hay nunca frita Es mangro, no, no es mangro, son tamales, no, no, no ¿Qué es lo que te gusta? 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 A mí me gustan las pupusas, con purcido y salsa de tomate A mí me gustan de queso revueltas, ajo de requesón ¿Dónde está mi gente, Nieto, nuevo? El huracán, señor Porque estuvieron en el barco primo Yo soy viejito, pero sabroso, por la Guanaca, yo siempre gozo Yo soy viejito, pero sabroso, por la Guanaca, yo siempre gozo ¡Saluditos a Galicia TV! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Allá en la casa yo tengo a mi señora, a la que quiero y adoro compasión Allá en la casa yo tengo a mi señora, a la que quiero y adoro compasión Yo no me sé, siempre le digo a ella, a la que me mire entiendo con otro amor Yo no me sé, siempre le digo a ella, a la que quiero y adoro compasión Yo soy viejito, pero sabroso, por la Guanaca, yo siempre gozo Yo soy viejito, pero sabroso, por la Guanaca, yo siempre gozo ¡Qué bárbaro, Fray Mendoza! ¡El rey del violín! ¡Directamente desde la cuchilla! ¡Corazán! ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien! ¡Seguimos o paramos! ¡Seguimos! ¡Vamos a ver un agullazo nuevo! ¡Qué bárbaro del huracán! ¿Tienen el cheque? El chque ¡El cheque cancelado! ¡Síllalo y suena a lo bonito que hay, ¿netosa? ¡Muy bien! No sabe que sabrosos, pero una vieja contenta Que baila toda la noche y se gana y se queda Después de los veinticinco, le salen sus arruguitas Pero con sus pintaditas, las tapanas y plebites ¿Por qué será? 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 Caldo de pollita nueva, es una cosa cualquiera A mí me gusta mi sopa, pero de gallina vieja Después de los veinticinco, le salen sus arruguitas Pero con sus pintaditas, las tapanas y plebites ¿Y por qué será? ¿Por 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 qué será? Álvaros Recuerdos bonitos de nuestro querido Tonuevo Y arriba El Salvador, señores ¡Pura Hugo, mami! ¡Pura canto esta! Saliste con la tuya, ¿eh? ¡Bárbara estos hipotes, gozaderas totales! ¡En vivo, en vivo! Salto de pollita nueva, es una cosa cualquiera Salto de pollita nueva, es una cosa cualquiera A mí me gusta mi sopa, pero de gallina vieja Después de los veinticinco, le salen sus arruguitas Pero con sus pintaditas, las tapanas y plebites ¿Y por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué las divas salen mejor? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué las divas salen mejor? Un caldo de pollita nueva, es una cosa cualquiera A mí me gusta mi sopa, pero de gallina vieja Después de los veinticinco, le salen sus arruguitas Pero con sus pintaditas, las tapanas y plebites ¿Y por qué será? ¿Por 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 qué será? ¿Seguimos o paramos? ¡Seguimos! Pero vamos a ver, se vuelve a bailar hombre con hombre Mujer con mujer, como quieran ¡Estamos en la casa, señores! ¡Hey! 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 ¡Gosadera total! En vivo, gracias Felicias TV, gracias ¡Bien! ¡Bien! ¿Seguimos o paramos? Algunos lo tienen bien grandote, fíjate Algotra bien chiquito, algotra bien peludo, algotra bien pelado ¿Y cómo dice que lo tiene aquel? Bien colorado, primo Síguelo, síguelo, síguelo Vamos a ver una bulla del huracán En vivo, en vivo Y este video ya amaneciendo y estamos en Facebook En Delicias TV, en vivo ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamutear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamutear Me caí en una vaca ya por algo nuevo La del moño colorado Me trae todo el día mareado No se bañaba en la cochina vos Uy Me trae todo el día mareado La del moño colorado Una bulla de huevo Gozadera total Con los veinticuatro kilates De pura chanchora Los alegres campesinos De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo entamar Y ganaron ocho a hacer una bulla La del moño colorado Saluditos Ángel Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Ocho a cero señores, ocho a cero Largo el moño colorado Saluditos a toda mi gente bonita que está por aquí, gracias Estamos en vivo, The Happy Countryman Para Herber, para Herber Seguimos o paramos Vamos a tocar la historia de lo que le pasó a quien fue Señores, voy a contarle lo que le pasó a quien fue Por ese Estados Unidos, su mujer lo abandonó Ella le pedía dinero y el cheque le mandaba De pura pizza, de pura pizza Decía que estaba ahorrando en un banco O en la unión Pero a los poquitos días, él recibió una llamada De los chochos De los chochos Porque era su madre Y que por él se preocupaba Oye, ni con el alma Tu mujer te está engañando Era mentira A pasión es que se la sacaban No pasa Un red libero que mandan A un y el otro se lo anda chupando A beber sope marisco, camarón y calamar Y que buena La vida de un mojado Tiene que ser de un soltero Porque si tiene mujer Se la lleva el lechero La vida de un mojado Tiene que ser de un soltero Porque si tiene mujer Se la lleva el lechero Eso es normal Vamos a empezar allá por Chirilagua Por todas las playas Tenemos música de todos los gustos Gracias señores En vivo Con los 24 caitasos De pura chanchona Vamos a animarnos Animarnos y a bailar señores Estamos hasta las 15 Vamos a estar Porque es holiday Es holiday Es holiday Pero quiero oír una bulla Del equipo Huracán ¿Ahora estamos de Huracán? Mi gente de Ato Nuevo Este video ya va a estar ahí Mátenle un grito A la gente de Ato Nuevo Vamos a ver Juanita A mover la cintura Y esto dice Aquí estamos los otros Aquí estamos los otros Y este y yo Háganme una red La Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Ahora será hasta su ¡Eh! 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 Dosaderas total, ocho a cero, que bárbaro, ya casi Mira, mira como baila, esta morena de cara Mueve la cintura y todo el cuerpo, es una forma de controlar Mueve la cadera para acá, mueve la cadera para allá Mueve la cadera para acá, mueve la cadera para allá, moviendo Y es el segundo lugar que estamos celebrando para que lo sepan todo el mundo Tremendo equipo de Huracán Mira, mira como baila, esta morena de cara Mueve la cintura y todo el cuerpo, es una forma de controlar Mueve la cadera para acá, mueve la cadera para allá Mueve la cadera para allá, moviendo Cintura, cintura, riquita, riquita Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Cuando vamos a una fiesta, todo me la quiere quitar Y también lo que es la banda, todo me la quiere besar Májame la cadera para allá, májame la cadera para acá Májame la cadera para allá, májame la cadera para acá ¡Muyendo! ¡Pura chunchaca, primo! Thank you, thank you, Jack, thank you Májame la cadera para allá, májame la cadera para allá, májame la cadera Y le vamos a mandar un tema original de Los Alegres Campesinos Grabada en la primera producción Estamos a punto de firmar con Marine Productions Los Yendan los Derechos de la Sonora Dinamita Salvadoreña Y gracias a todo el apoyo de ustedes Estamos tocando desde el jueves de esta semana Contentísimos de estar compartiendo con mi gente Teatro Nuevo ¡Una bulla! ¡Ato Nuevo! Y seguimos con la sexy culegrita Se mueve para adelante y se mueve para atrás Como una culegrita se menea sin parar Se mueve para adelante y se mueve para atrás Todos los campesinos venimos a cantar Se mueve para adelante y se mueve para atrás Exageradamente arriba de este compás Como se acuerdan de los terrenos de Ato Nuevo De los corredores tremendos bailongos ¡A pura extensión, papá! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Es bárbaro de este y Mendoza desde la cuchilla siri ¡Uy, uy! Se mueve para adelante y se mueve para atrás Como una culegrita se menea sin parar Se mueve para adelante y se mueve para atrás Cuando los campesinos venimos a cantar Se mueve para adelante y se mueve para atrás Exageradamente el ritmo del compás Música y letra original de la primera chanchona nacida en Nueva York Los alegres campesinos en vivo, en vivo Vamos, ya te vamos a dar el cuento pues Ya les voy a contar una historia que me está pidiendo este jipoche aquí Y vamos a complacerlo Y vamos a contarles cuando que él iba a comprar vaselina en la farmacia Si es que había, no, si había formales ahora Yo no sé para qué compraba vaselina, pero es lo que me está pidiendo este jipoche aquí ¡Uy! Señora de boya ¡Uy! Ahora Uno Uno ¡Uno, dos, tres! ¡Una boya de boya! Llego ¡Una boya! ¡Una boya! El Vivo, El Vivo ¡Una boya! Señores tengan cuidado que ha llegado a la ciudad Es un tipo muy mal hora que su hija puede robar Yo no soy exagerado pero usted no se imagina Es un tipo de cuidado que le llaman vaselina A mi barrio ha llegado, se ha llevado a mi vecina Es como a mi azucita que ha llegado vaselina A mi barrio ha llegado, se ha llevado a mi vecina Es como a mi azucita que ha llegado vaselina Y a mi cadenico madre, porque a mi cadenico me besé Porque aquí toca el violín Porque aquí toca las conguitas Y a todos los dientes, ¡oh! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Los saberes totales, vivo! ¡Sácatelo si vale, yoga! ¡Avanza, papá, avanza! ¡Llegué el otro músico! Llegamos unos a tomar y los otros a la guardia ¡Uy! 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 Mariano con el huracán, Mariano con el huracán 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 Una, otra, otra, luego Pero bueno, estamos, estamos Con los 24 finales Y después a todos los primeros Los primeros Los primeros Los primeros Los primeros Los primeros Seguimos o paramos Seguimos Y este es otro tema original Vaya las anonas, las guayabas Para que las veas inteligente Diablo nuevo, primo Con mi amiga Marianita Una tarde conversaba Toda la rica Sonriendo contestó Sonriendo contestó Mariana 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 res Mariana 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 Mariana, Mariana, le encanta la banana Mariana, Mariana, le encanta la banana De noche de mañana, de noche de mañana Como tu banana En vivo, en vivo En esta vía Alejandra en la iguana En esta vía el doce en el río Viva En la calle Fernando en las tumbas Y fuera alguien en el bajo En el centro de delicias Yosami Seguimos, preparamos Seguimos Saludos para toda la curiosidad Como usted, el primo, el hijo Ya vemos mucho aquí Pero también queremos a los carnavales Oye, estos carnavales Carrega, carrega Yo voy a hablar con el corazón de las manos Son muy cerca Roberto, Andrés, yo Tomás Aquí presentes Roberto, Andrés, Tomás y yo Sí, conozco La Junta de la Encima del Club Deportivo La Junta de la Encima del Club Deportivo La estamos ahí Nos agradecemos mucho Para bailar Para bailar Para bailar Para sentir la felicidad Porque nosotros Porque nosotros Estamos muy agradecidos con ellos Para bailar Para bailar Para sentir la felicidad Porque nosotros Nos apoyaron Para sentirla Para sentir la felicidad Para sentir la felicidad Para timgar as Iberto Borreano Igeli Carnaval Todos Los dextaipos Que no dejen, no dejen de apoyar a nojotes Porque yo no Ló disco ayer ni a todos hermanos, ni a todos hermanos, ni amados nadie, ni Víctor, ni Crispa, mandámonos Ángel y yo, aquí vamos a estar con el equipo Ángel y yo, a ver que apoya a nuestro equipo que yo quiero tapar el equipo Ángel, cuando usted le salga allá este es el estadio que yo quiero hacer allá hicimos, hicimos todas las calles, las calles para el campo nos costó hicimos, no queremos las calles, hicimos las calles para el campo nos costó 12 mil y cinco veces las calles porque Israel nos costó 12 mil y cincocientos las calles para allá, para donde el fondo, el mayor nos costó 16 16 16 ¿por qué no vamos a hacer un espacio así? hay más, el busón, 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 el busón ¿qué es lo que yo más quiero? que mis hijos no no ni alto ni viejo 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 ni sanmiguel ni carnaval lo que yo más quiero pero después lo que me quiero es la afición que bárbaro todos así 8 a 0, que bárbaro espera 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 vamos a trabajar por el segundo lugar y con mi gente gracias por su apoyo señores todos somos cantones son pueblos vamos a ver dónde están las vemos todas las y nos vamos con las salvadoreñas yo lo quiero como un hermano pero nosotros con el apoyo de allá de allá de allá de Rudy, Chico nuestro macho, apoye un besor que me respete siempre me han apoyado junto contigo en la cámara dale la cámara para allá ahora ahora amigos nosotros solo estamos llegando desde el otro lugar cuando ganamos el primer lugar nosotros este es el huracán vamos a ver dónde están estos guanacos a esos que les encantan las pupusas y a los que les gustan las marchichas igual saluditos saluditos para los chachos saluditos saluditos para los chachos saluditos para los chachos Saluditos para Santiago, República Dominicana Un saludo para los chupes Un saludo para los chupes Para los chupes ¡Eso es rearazo! ¡Suscríbete al canal!